La Alcaldía Distrital, encabezada por el alcalde Jonathan Vázquez Gómez, ha emprendido una ambiciosa tarea de renovación en el Estadio Daniel Villa Zapata. Las obras, realizadas por el equipo de trabajadores oficiales, tienen como objetivo adecuar el estadio a los estándares exigidos por la Conmebol para que sea aprobado como sede del Certamen Continental 2024. Esto permitiría que el conjunto Alianza Petrolera juegue en casa la Copa Sudamericana de Fútbol, para la cual se clasificó en 2023. Algunos de los requerimientos, la capacidad de luz del estadio, vestuarios de los jugadores, camerinos, batería sanitaria, sala de prensa, una muy buena red de internet. Ya estamos trabajando muy fuerte para cumplir con todos los requisitos. Iniciamos desde ya, llegamos a trabajar con entusiasmo, tenemos un propósito grande y es que la Conmebol nos diga que sí, porque necesitamos el estadio en óptimas condiciones para recibir históricamente, porque es históricamente lo que vamos a tener el 6 de marzo en Barranca. El alcalde aseguró que cumplirá la promesa hecha al equipo y a los apasionados seguidores de Alianza Petrolera, quienes anhelan ver al equipo en acción en una competición internacional. Enfatizó el esfuerzo y dedicación del equipo de trabajo para recuperar el estadio y entregar a la ciudadanía un escenario que cumpla con los requisitos técnicos de la Conmebol. Estamos haciendo la visita de reconocimiento de las observaciones y las exigencias que está pidiendo la Conmebol para estos partidos tan importantes para el distrito, revisando todo el tema de requerimientos, de las mejoras en cada uno de los sectores del estadio. Según la programación establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol, el estadio debe estar listo para el encuentro entre Alianza Petrolera y América de Cali el 6 de marzo. Las mejoras incluyen la fachada, camerinos, auditorios, áreas internas y accesos a graderías, entre otras adecuaciones necesarias. Estamos en las labores de pintura, estamos envejeciendo el estadio, estamos pintando la pasamano, la tubería, vamos a pintar las paredes. Estamos totalmente orgullosos, estamos entusiasmados por darle apoyo, envejecimiento al estadio, a nuestro estadio, totalmente para el primer torneo suramericano en el cual estamos totalmente alegres. En el recorrido realizado se evidenció el deterioro del estadio, destacando la urgencia de intervenciones en diversas áreas. La Administración Distrital trabaja a un ritmo acelerado para abordar las reparaciones necesarias, reiterando su compromiso con los amantes del deporte y destacando la importancia de generar escenarios propicios para impulsar la economía y el turismo en Barranca Bermeja. La Administración Distrital